Por ser prácticamente similares, los nombres de Futuro 21 y Futuro, el partido local que está en proceso de formación por el exdiputado independiente Pedro Kumamoto y los exintegrantes de Huequipolítica, presentaron ante el Instituto Nacional Electoral un recurso jurídico para exigir el cese y desistimiento del uso de esa denominación y evitar que el PRD adopte ese nombre. El partido de Kumamoto solicitó desde enero de 2019 el registro como partido local con el nombre Futuro, mientras que ex liderazgos del PRD pretenden denominar Futuro 21 a su partido nacional, lo cual confundiría a los electores, señaló Aldo Partida, coordinador legal de Futuro. La queja fue presentada en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Jalisco y remitida a la Ciudad de México a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Aldo Partida argumentó que en que se trata de un partido político local también está regulado por la Ley General de Partidos Políticos y por ello el INE debe de conocer. Se le preguntó a partida si cree que la adopción del nombre Futuro 21 realmente fue una coincidencia y respondió. Pero lo que sí sabemos es que no somos un movimiento invisible, ¿no? Que en el país nos conocen y de hecho en el mundo nos conocen y nos siguen. Estamos activos en redes, tenemos una figura nacional como Pedro Kumamoto y además pasamos justo por un proceso de elecciones el año pasado. Entonces se me haría pues mucha coincidencia que hubiera sido espontánea ese nombre de Futuro 21. Estiman que esta misma semana haya un resolutivo o a más tardar en los próximos días para en caso de no encontrar eco a su solicitud, el partido de Kumamoto irá a otras instancias como el Tribunal Federal Electoral. Para Señal Informativa, Julio Ríos.